Hola, soy José Luis Avian Miguel y voy a introducir los conceptos fundamentales de la unidad 3, representación de instrucciones MIPS. Aquí está el índice, voy a introducir por qué necesitamos representar las instrucciones y vamos a ver los distintos formatos de instrucciones MIPS, en particular el R, el I y el J. Pues bueno, al final nosotros vemos en ensamblador una serie de mnemónicos, una serie de registros, a veces algún tipo de inmediato que podemos codificar en las instrucciones, pero al final lo que realmente entiende la computadora son 0 y 1, secuencias de 0 y 1. En particular para el procesador MIPS tenemos que cada instrucción son 32 bits o el tamaño de una palabra. ¿Cuáles son esos 32 bits? Pues eso se establece a partir de los campos. Cada instrucción tiene una serie de campos que nos permiten decodificarla, el procesador permite decodificarla y entender cuál es la semántica de la operación y por tanto poder ejecutarla convencionalmente en el camino de datos. Vamos a ver que hay distintos formatos de instrucción que confieren estos campos. Vamos a ver por ejemplo una instrucción, la instrucción SLT $T2, $T0, $T1 que lo que hace es ver cuál es el valor que hay en el registro $T0 y lo compara con el valor del registro $T1 y si es menor $T0 a $T1 establece un 1 en el registro $T2 o 0 en caso contrario. ¿Qué campos nos harían faltar para esta instrucción? Pues lo primero de todo alguien podría decir vale pues vamos a ver cuál es el tipo de operación que es el mnemónico SLT y no es ADD o SOP. Luego también tendríamos que poder codificar los tres tipos de registros que vemos ahí. Esto determina los formatos de instrucción que es la distribución concreta de los campos que codifican las instrucciones. Siguiendo la filosofía RISC podemos entender que la simplicidad favorece la uniformidad con este conjunto reducido de instrucciones y para poder simplificar al máximo el hardware de la codificación podemos decir bueno vamos a partir de un único formato de instrucción para todas las instrucciones del ISA. Esto realmente no es productivo en el sentido no es eficiente en el sentido de que nosotros tenemos instrucciones totalmente diferentes. Como podemos ver ahí JLABEL y luego comparándola con un ADD con un mnemónico ADD para suma. Vemos que JLABEL necesitamos 26 bits como veremos para codificar la etiqueta a la que tú vas a realizar el exacto y que no necesita la instrucción ADD que opera con registros. Al final lo que tendríamos si utilizamos un único formato de instrucción es instrucciones muy largas con muchos campos y muchos sellos vacíos muchas veces. ¿Cuál es la solución de compromiso que se adoptó? Utilizar tres formatos el R, el I y el J. ¿Qué vamos a ver a continuación? Aquí vemos el formato de instrucción R. En este caso el formato de instrucción R consta de esos seis campos. Vemos el primer campo es el campo de operación que nos determina cuál es la operación a realizar. Registros RS y RT que son registros fuente, RD registro destino para almacenar el destino. Luego vemos SAMT que ese SAMT es para el tamaño de desplazamiento que se utiliza para operaciones lógicas, desplazamiento de la izquierda a la derecha, cuántos bits vamos a desplazar y luego FUNC. Este último campo pues muchas veces con el campo operación que son seis bits podemos codificar solamente 64 operaciones, dos elevado a seis. Muchas veces esto es insuficiente y por tanto nos apoyamos de FUNC para especificar concretamente cuál es la operación a realizar. Este tipo de formato de instrucción R es para modo de direccionamiento a registro. Vamos a ver aquí dos ejemplos de ello. Vemos una suma, ADD, y utilizamos los registros fuentes 18 y 9, lo sumamos y almacenamos el resultado en el registro 8. ¿Cuáles son los campos, cuáles este formato de instrucción tipo R? Pues se los podemos ver. Tenemos el campo primero de operación, es 0, y nos apoyamos de FUNC para decir que, bueno, esto es una operación aritmética, pero en particular es con el valor 32 del campo FUNC, es una operación ADD. Luego vemos los registros fuentes, el 18 y el 9, a continuación del campo OP y luego el registro destino 8. Vemos ahí que el campo SAMT tiene valor 0, puesto que aquí no estamos desplazando a la izquierda, a la derecha, nada, ningún bit. Por el contrario, tenemos la instrucción SRA que desplaza a la derecha 7 bits el valor del registro $18 y almacena en el registro 8 el resultado. Como podéis ver ahí, el campo OP y FUNC determina de que es el demónico SRA, desplazamiento a la derecha. ¿De cuántos bits? 7, que eso es lo que codificamos en el campo SAT. Luego dejamos a 0 porque no se utiliza en este caso el registro RS, el campo RS, pero sí que utilizamos el RT y el RD con los valores 18 y 8 como aparece en la instrucción. Vamos a ver ahora el formato de instrucción I. En este caso, con el formato de instrucción I vamos a ser capaces de codificar tres modos de direccionamiento, de los cuales vamos a ver tres ejemplos. El modo de direccionamiento inmediato, base más de desplazamiento en operaciones de carga y almacenamiento y luego relativo al PC, instrucciones condicionales PEQ, PNE, por ejemplo. Ahí vemos que consta de cuatro campos, este formato de instrucción, vemos OP. El OP va a estar para los tres tipos de formatos LRI y LJ y luego vemos que tenemos dos registros, el RS y el RT. El RS es el registro fuente, pero el RT, dependiendo de cuál es el modo de direccionamiento de la instrucción a codificar en formato I, pues va a ser registro fuente o destino. Y luego vemos ahí 16 bits dedicados para el valor inmediato, que también depende de su interpretación del modo de direccionamiento. Aquí vamos a ver un ejemplo en el cual vemos direccionamiento inmediato. Vamos a ver instrucciones aritméticas que operan con constantes. Por ejemplo, ahí tenemos una de DI donde dejamos el valor de la suma, el valor de $18 más $45 y lo dejamos en el registro $17. En particular, lo podemos especificar con esos valores en los campos, 8 para el campo de operación. El valor de inmediato vemos ahí que codificamos en complementa 2, $45 y luego vemos los registros fuente y destino. Ahora también podemos codificar con el formato de instrucción I, instrucciones de acceso a memoria, donde decíamos el direccionamiento base más desplazamiento. El inmediato sería cuál es el desplazamiento, mientras que en complemento a 2 a sumar con el registro base que sería el RS y luego el registro fuente o destino, dependiendo de si es una carga o almacenamiento, el RT. Ahí vemos para esos dos tipos de instrucciones, el W, vemos que 100 es el inmediato que codificamos en ese campo de inmediato y luego el registro $18 que sería el registro base SLRS y luego el destino, el $17 que sería el destino de la carga. Y aquí tenemos un almacenamiento, aquí utilizamos el código operación 40 y vemos que el inmediato en complemento a 2 lo meteremos también en el campo inmediato y los otros dos campos serían para codificar el registro base y el registro fuente de la escritura a memoria. Aquí vemos también una instrucción de salto condicional, es decir, relativo al PC, cuando tenemos por ejemplo instrucciones BQ, BNE. En este caso el inmediato codifica en complemento a 2 el número de instrucciones a avanzar o retroceder a partir de la instrucción siguiente al salto. Vemos RS y RT que son los registros a comparar. Hemos un código en el cual pues tenemos una instrucción sub, una DDI y luego un JNE. Luego vemos también un salto JR al valor del contenido del registro de la RA. Vemos que para cuantificar la instrucción BNE en ese caso se utilizan esos valores en los campos. El código de operación es el 5 y vemos ahí los registros a compararse el 8 y el 21 y luego en el valor inmediato vemos un menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque recordamos que es a partir de la siguiente instrucción al salto tenemos que retroceder tres instrucciones para poder llegar a la etiqueta, para poder saltar a la etiqueta en el caso de que se satisfaga la condición. Ahora vamos por último a explicar el formato de instrucción J. En este caso vemos que pues a veces tenemos que hacer saltos incondicionales al valor de una etiqueta. JLABEL por ejemplo que sería una instrucción que veremos a continuación. Aquí lo único que nos hace falta es el código de operación y el resto de bits, 26 bits para codificar el salto, la dirección del salto, un inmediato. Aquí vemos que cuando en nuestra memoria MIPS podemos codificar, está indexada a partir de byte y podemos codificar hasta 2 elevado a 32 direcciones. Pero aquí en lugar de 32 tenemos 26. ¿De dónde salen los otros 6 bits? Pues salen los primeros 4 bits que se añaden a esos 26 bits del valor inmediato se corresponden con los 4 bits más significativos del contador del programa. Y luego vemos que como todas las instrucciones están almacenadas en direcciones de palabras, no de bytes, entonces los dos últimos bits de la dirección son cero. Entonces esos dos últimos bits se añaden a los 26 bits para conformar finalmente los 32 bits de la dirección. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver por ejemplo JLABEL en esta instrucción donde el label tiene esa dirección. En valor hexadecimal 0, 4, 0, 0, 0 y c. Esta dirección, ¿cómo nosotros la vamos a almacenar en esta instrucción? Pues muy bien. Los primeros 0, los primeros 4 bits, que es el valor 0, serían el valor del contador del programa. Esto no nos hace falta. Por otro lado, C, que en base 16 es 1, 1, 0, 0. Como los últimos dos bits son siempre 0 en las instrucciones, esto lo podemos eliminar y al final nos queda un 3. El valor resultante en la codificación de esta instrucción sería 2 para el código de operación y luego vemos 0, luego 4, 0, 0, 0 y un 3. Hemos quitado los primeros 4 bits, que es el 0 de la dirección y los últimos 4 bits que vemos ahí, vemos que es un 3 porque no hemos quitado los últimos 2 correspondientes a la palabra. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.